¿Qué es la posibilidad de firmar un préstamo por parte de la Intendencia? Y empezamos negociaciones que creo yo fueron largas y trabajosas, con diferentes financiadores, algunos fondos de inversión, alguna posibilidad de generar algún fideicomiso con algún estudio de la capital. Y luego, a raíz de un trabajo, yo creo que arduo y bastante intenso y de mucha responsabilidad del doctor Libardi y del doctor Sánchez, se pudo tener en un banco de plaza el BBVA. Los vascos y los catalanes vinieron a la ayuda de salto y hemos firmado hoy el préstamo. ¿Por cuánto? Es por 98 millones, que en realidad está puesto en una unidad rejustable, que era lo que decía la unidad desindesada, que era lo que decía la autorización. Está dentro del cupo que se había obtenido en su momento y que vencía el 30 de junio. O sea que está todo dentro de la normativa. El top half admite, luego de una licitación desierta, admite las negociaciones que nosotros realizamos y que concluimos con éxito en el día de hoy. ¿Y el pago? El pago, la tasa de interés es del 4.25. Ustedes recuerden que tenemos nosotros un fideicomiso al 7%, o sea que la tasa es muy, muy beneficiosa. Y el pago es a los 3 años, en cuotas anuales, por 3 años. Planificar las cosas. El planificar y tener un gobierno organizado te hace prever y tener una proyección de conformidad con la realidad que vivís. Enseguida que saltó la pandemia era evidente, era evidente que la gente iba a retraer su pago, su pago de sus obligaciones, porque la gente tiene necesidad alimentaria primero, que cumplir, antes que pagar la patente o pagar la contribución. Nosotros eso lo leímos antes que se produjeran los vencimientos de patente o de contribución y decidimos empezar a movilizar este mecanismo, porque preveíamos que la recaudación iba a ser menor. Gracias. Gracias.